Te damos varias razones para que este verano, vengas a Lumine. El 21 de diciembre, con fe y esperanza, entre todos hacemos el pesebre viviente. Como cada año, recordamos el nacimiento del niño Jesús y las calles se visten de color. Todos nos unimos para dar la mejor bienvenida al año 2013. El 12 y el 13 de enero, preparamos el mejor asado con cuero. En la tercera edición de la fiesta regional del asado con cuero, ponemos en valor las tradiciones. Con esta forma tradicional de hacer el asado y con una bailanta campera, arrancamos el año con todo. Los días 18, 19 y 20 de enero, todos al río. Se viene una nueva edición de la fiesta del río y como cada año, disfrutamos de actividades deportivas, recreativas a orillas de nuestro río Lumine. El 24, 25 y 26 de enero, los jóvenes son los protagonistas. Organizamos el primer encuentro binacional de jóvenes por la paz y la integración. Miles de jóvenes llegan a nuestra localidad para escribir otra historia. Talleres sobre problemáticas sociales, música, espectáculos, darán el marco ideal a este primer encuentro binacional de jóvenes por la paz y la integración. Febrero, lo arrancamos caminando. El 11, realizamos la procesión a pie hacia la Gruta de la Virgen de Lourdes. Llega el carnaval y queremos festejarlo. Por eso, del 13 al 15, nos visita una comparsa de la ciudad de Corrientes y comparsas de localidades vecinas. Cerramos estos tres días de fiesta con un baile show en el Polideportivo Municipal. El 15, 16 y 17 de febrero, embarcate con nosotros. La fiesta del rafting categoría turistas es la mejor manera de recorrer el río Lumine y de estar en contacto con la naturaleza. Todos nos subimos a esta experiencia única en las aguas del río Lumine. En marzo llega el mejor jazz a nuestra localidad. El 8 y 9 te esperamos en la primera fiesta del jazz, la gastronomía y el río. Placeres combinados para disfrutar y compartir. Nuestro árbol milenario tiene su fiesta y es nacional. El 29 y 30 de marzo, las destrezas creollas, la gastronomía, la música, nuestros productos regionales, nuestra gente, se unen para festejar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pehuen, la fiesta más importante del sur de Neuquén. Tenemos tanto para ofrecerte. Tenemos todo para hacerte vivir un verano inolvidable. Bienvenidos a disfrutar. Bienvenidos a Lumine. Música 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 Gracias.